¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Hay que este día o esta noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel era verdad Que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad Con esas playas en las fotos En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar Si Lo prometiste Por favor Cuando puedas Llámame Que mi soledad y yo Si te lo hemos llevado Es bien Me pasó el día planeando Nuestro encuentro imaginario Te besaré Como un héroe en este mundo Te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con el corazón Vuelve pronto Vuelve pronto Te esperamos Mi soledad y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.